...social con los invitados a estudio, lo hacemos a través de la línea telefónica, con la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la provincia. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida. Hoy Granma con 15 nuevos casos positivos a la COVID-19, 12 de ellos pertenecen a la ciudad de Bayamo, sigue siendo la capital provincial el territorio que mayor casos reporta en las últimas 24 horas. Nos quisiera, nos gustaría que nos adelantara, doctora, que nos dijera, doctora, cuál es la situación concreta que hoy amanece el territorio. Sí, buenas tardes, Jorgito, para ti y para todos los televidentes. Efectivamente, en las últimas 24 horas de las 165 muestras recibidas acá en la provincia, 15 de ellas fueron positivas, en este caso 14 niños y un adulto, digo 14 adultos y un niño, disculpen. Del total de los 15 casos pertenecen 12 a Bayamo, uno a Guisa, uno a Manzanillo y uno a Yara. En este caso, en el municipio de Bayamo, son del reparto San Juan del Cristo, Jesús Menende, Pedro Pompa, Rosalá Bayamesa, el Almirante, Siboney, Ciro Redondo y Camilo Sinfuegos. Hoy en la provincia tenemos un total de 464 personas en los diferentes centros de aislamiento hospitalizadas. De ellos, confirmados activos dentro de la provincia, 55 y fuera de la provincia, 36, sospechosos 124 y contacto 250 pacientes. Y el total ya que va acumulando la provincia en cuanto a casos confirmados es 501 casos. De ellos, 115 viajeros, 403 autóctonos y ya acumulamos 55 personas en la edad pediátrica. Esa es hoy la situación que tiene la provincia en cuanto a los datos, a la información de los datos estadísticos. Pero sigue siendo complicada la situación, sobre todo en el municipio, vayamos con un número importante de casos que reporta cada día. Es decir, que hoy la situación de la provincia epidemiológicamente se mantiene compleja. Doctora, usted decía en su intervención que hay 36 pacientes que están ingresados fuera de la provincia. Esos pertenecen, son los que permanecen en Santiago de Cuba. Nos gustaría conocer cuál es la evolución clínica que hoy tienen estos pacientes que permanecen ingresados fuera de la provincia y también de los que están dentro del territorio. Bien, de los 36 casos, sí, esos son los casos que están en los hospitales de Santiago de Cuba, en el hospital provincial de Santiago de Cuba y en el hospital infantil norte. De esos 36 casos que hoy están en la provincia de Santiago de Cuba, tenemos reportes de dos casos graves. No tenemos reportes de ningún caso crítico. El señor que se reportaba crítico pasó a graves y se incorpora el reporte de graves una señora que también se trasladó de Manzanillo hacia allá, que tiene una comorbilidad, es decir, que tiene una patología crónica de base. Estos son los dos casos que se reportan graves. El resto de los casos se reporta de cuidado con una evolución estable. Y dentro de los casos que tenemos acá en la provincia, pues todos tienen una evolución satisfactoria y todos están reportados de cuidado. Gracias a la doctora Kenia González Medida, jefa de asistencia médica en nuestra provincia de Granma, por actualizarnos de la situación que hoy reporta nuestra provincia. Yo les reitero las estadísticas. De las 165 muestras estudiadas, 15 resultaron positivas, 14 de ellas son adultos y un niño. Continúa en ascenso, pues el incremento de la cifra en edades pediátricas. Permanecen ingresadas en nuestra provincia un total de 474 personas. 55 de ellas son casos confirmados a la COVID-19 y 124 sospechosos. 36 están hospitalizados en Santiago de Cuba, recibiendo asistencia médica diferenciada. Y hasta este minuto la provincia acumula un total de 501 casos positivos a la COVID-19 desde la apertura de los aeropuertos internacionales en el año 2020, a finales del año 2020. Muchísimas gracias a la doctora. La estaremos esperando mañana nuevamente para que nos ofrezca una actualización de la situación sanitaria que presenta la provincia de cara a la COVID-19. En este minuto...